Hola, me llamo Yolanda Pérez Cortés y soy profesora titular del área de química inorgánica de la Universidad de Juan Carlos. En esta parte del curso cero de química titulado estequiometría se va a dividir en dos partes que corresponden con dos vídeos. En la primera parte vamos a hacer un repaso de conceptos importantes como mol, reacciones químicas y estequiometría, reactivo limitante y rendimiento, explicando los conceptos con ejemplos. En un segundo vídeo trataremos las medidas unidades de concentración, esto es, las distintas formas de expresar la concentración de una disolución. También explicaremos cómo preparar una disolución de un sólido. Comenzaremos por hablar del concepto de mol. Mol es la cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales, esto es, átomos o moléculas, que el número de átomos que hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. El número de entidades elementales en un mol es la constante de abogadro, que es igual a 6,02214179 por 10 elevado a 23. Como ejemplo, si tenemos un mol de átomos de carbono, estos serían 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono y corresponde con 12,011 gramos de masa molar. Otro ejemplo sería, un mol de átomos de oxígeno equivale al número de abogadro de átomos de oxígeno y 15,999 gramos de masa molar. Del mismo modo, en el caso de moléculas, el mol de una sustancia o molécula sería la cantidad de sustancia que contiene el número de abogadro de moléculas. Ejemplo sería, en un mol de agua, equivale al número de abogadro de moléculas de agua y son 18,015 gramos. O un mol de dióxido de carbono que corresponde al número de abogadro de moléculas de dióxido de carbono y una masa de 44,009 gramos. En las reacciones químicas, una sustancia o sustancias se transforma para dar otra sustancia o sustancias. Por ejemplo, el monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Para representar una reacción química se expresa en forma de ecuación química, donde las sustancias se representan con símbolos o fórmulas. Siempre que se representa una reacción química es necesario igualar el número de átomos de cada clase a los dos lados de la ecuación, lo que se denomina ajustar la reacción. Para ajustar una reacción se utilizan los llamados coeficientes estequiométricos, que pueden ser números enteros o números fraccionarios. En este ejemplo se podría ajustar la reacción poniendo un 2 a la molécula de monóxido de carbono y otro 2 a la molécula de dióxido de carbono. Pero también se podría ajustar poniendo el valor de un medio a la molécula de oxígeno. Para conocer la cantidad de reactivos que necesitas para obtener una cantidad de producto o para saber cuánta cantidad de producto vas a obtener con una cantidad conocida de reactivos, se utiliza la estequiometría. Para relacionar la cantidad de reactivos y productos utilizaremos lo que se llama el factor estequiométrico. Vamos a verlo con un ejemplo. El amoníaco es utilizado principalmente para preparar abonos. La síntesis industrial se realiza a partir de nitrógeno-hidrógeno según esta reacción. ¿Qué masa de hidrógeno es necesaria para preparar 150 toneladas de amoníaco? Primero es necesario ajustar la reacción y para ello el coeficiente estequiométrico para el hidrógeno sería el 3 y un 2 para el amoníaco. Los pasos a seguir para calcular esa masa de hidrógeno sería convertir la masa de amoníaco en moles de amoníaco. Como la masa la tenemos en toneladas, la pasamos primeramente a gramos con el factor de conversión que una tonelada son 10 a las 6 gramos. Los gramos a continuación los pasamos a moles con la masa molecular. Un mol de amoníaco sería 17 gramos. Y a continuación relacionamos los moles de amoníaco con los moles de hidrógeno, con el factor estequiométrico. Por último, transformamos los moles a masa de hidrógeno y el resultado lo pasaríamos a toneladas. En este caso saldrían 26,47 toneladas. Cuando en una reacción química se utiliza más de un reactivo, en algunas ocasiones algún reactivo se añade en exceso. Por tanto, el reactivo en exceso es el reactivo que no se consume por completo y queda una parte sin reaccionar. En este caso habría que identificar cuál es el reactivo limitante, es decir, el reactivo que limita la reacción porque es el primero que se consume. Para identificarlo habría que calcular cuál es el reactivo que produce menor cantidad de moles de producto teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. Con el reactivo limitante se puede calcular la cantidad máxima de producto que se obtendría. A esta cantidad máxima de producto se denomina rendimiento teórico. A la cantidad de producto que realmente se obtiene de forma experimental sería el rendimiento real. La mayoría de las veces la cantidad de producto que se obtiene experimentalmente es inferior a la cantidad real debido a posibles impurezas presentes en los reactivos, reacciones secundarias de los reactivos o reacciones reversibles. Debido a esto se define lo que se conoce por el rendimiento porcentual, que este rendimiento sería la relación entre el rendimiento real y el rendimiento teórico multiplicado por 100. Vamos a verlo con otro ejemplo. El óxido de zinc se obtiene por tostación del sulfuro de zinc con desprendimiento de dióxido de carbono. Se parte de 500 gramos de sulfuro de zinc y 300 gramos de oxígeno y se obtienen 325,4 gramos de óxido de zinc. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Primero escribimos la reacción y la ajustamos. Para la resolución tenemos que ver cuál es el reactivo limitante y para ello calculamos los moles de óxido de zinc a partir de los dos reactivos. Comenzamos con los 500 gramos de sulfuro de zinc que los pasamos a moles y con el factor estequiométrico, en este caso 2 moles de sulfuro de zinc para 2 moles de óxido de zinc y nos da como resultado 5,13 moles de óxido de zinc se obtendrían a partir del sulfuro de zinc. Ahora cogemos los 300 gramos de oxígeno y los pasamos a moles y con el factor estequiométrico obtenemos en este caso 6,25 moles de óxido de zinc que se obtendrían con el reactivo oxígeno. Como vemos el sulfuro de zinc sería el reactivo limitante porque produce menos cantidad de producto. Entonces con esos 5,13 moles de óxido de zinc y la masa molecular obtenemos los gramos máximos que se obtendrían, es decir, el rendimiento teórico que es igual a 417,58 gramos. Calculamos el rendimiento con la relación entre el rendimiento real que serían los 325,4 gramos que se han obtenido experimentalmente entre el rendimiento teórico que es los gramos que hemos calculado, 417,50. Multiplicado por 100 nos sale un resultado de 77,9% de rendimiento.